¿Sabías que ahora puedes ver los programas de América Televisión en el extranjero? Ingresa al navegador y escribe www.americatvgo.p Elige cualquiera de nuestros planes. Así de fácil podrás disfrutar de La Señal en Vivo, temporadas pasadas de tus programas favoritos y mucho más. ¡Se me hizo! ¡El encanto del corazón! ¡Y su tan popular Vigilala! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, amigos! ¡Ay, un poquito más! Rafael, un poquito más. Un poquito más, chicos, para que los vean. Vamos con un poquito más de Vigilala, pero antes dime, y cuéntales, ¿hace cuánto tiempo ustedes están conformados? Porque de repente no todo el mundo sabe lo exitosos que son. Ya tenemos cerca de tres años en el mercado musical y estamos llegando cada vez más a muchos lugares del Perú. Tremendo ascenso. Más de 10 millones de visitas en YouTube. Por supuesto. ¡Más de 10 millones! Con Vigilala. En una la hicieron, ¿ah? Con Vigilala la hicieron. ¿Podemos un poquito más? Porque yo también quiero bailarla. Por supuesto. ¡Hacemos suelta! Te invitamos a todos a la pista de baile, maestro. ¡Vamos con la Vigilala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la Vigilala! ¡Vamos con la Vigilala! ¡Vamos con la Vigilala! ¡Bravísimo! ¡Gracias! ¡Llegó la fiesta pa' tu monstruo! ¡Gracias por esta apertura en el programa! ¡Digna apertura de un éxito como el de la Teletón! Señoras y señores, permítanme dar las gracias. ¡Ay, qué rico es hacer el programa! ¡Ellí! ¡Buenas noches! ¡Morela Petrossi! ¡Carlos Cacho! ¡Qué lindo se está! ¡Pero qué lindo se tenga una gala hoy! ¡Todos los tres de bello, de blanco! ¡Todos de blanco! ¡Mira, yo también! ¡Mira, pero santitos! Esta gala de hoy trae de todo, porque además, ya en la novena, es decir, dos meses y una semana después, nuestros héroes deberán bailar dos ritmos. ¡Que empiece el primero! Y el primero va a ser conocer, que el público conozca, quién merece quedarse en el escenario una semana más. Ambos son talentosos, para mí ella es... Y por Chibolín, ¿quién? Quiero solamente en cinco segundos decirle a nuestro país que somos lo máximo. Nuevamente, pasamos... Y se puede, siempre que se quiere, se puede. Pasamos la meta. Y aunque yo sé que se puede dar más, como dice el hermano Isidro, el próximo año, aún será mejor. ¡Qué personas que hemos conocido hoy! ¡Qué familias! ¡Bravo Perú! Y desde el norte peruano, el norte peruano frente al Callao. Ella es norteña, él viene del Callao. Ambos se baten a duelo porque... Llega, gracias a... Ahí los tenemos, Gisela. ¡En escena! Marisol, la parabona. ¡Uy, qué lindo! ¡Guau! Andrés Zulutado, Chibolín. ¡Ah, no! Perdón. ¡Guau, qué linda estás! Por favor, vamos a hacer los selfies, tomarnos fotos y todo. Marisol, yo sé que ese vestido no cualquiera lo puede usar, así como los pendientes que tienes. Habla, no... Mira, Marisol, pero es que no te ha faltado un solo detalle luciendo como se debe para esta marinera. Cuéntanos, por favor. Así es, Gisela. Muy buenas noches a todo el Perú, a ti y a toda la gente que está en casa viéndonos. Esta vez, para mi sentencia, nos dieron a elegir y elegí bailar marinera norteña como es en mi pueblo. Es la primera vez que yo bailo marinera. Si lo hice en algún momento aprendiendo, era en el colegio, cuando era pequeña, ahora sí voy a bailar marinera. Hemos ensayado fuerte. Que sea lo que Dios diga esta noche. Y el vestido, ¿cómo lo has conseguido? Justo eso quería llegar. Es gracias a mi prima, a mi prima Esther, que ella sí baila marinera, es campeona, sí. Me lo prestó esta noche para lucirlo para todo el Perú. Así que, gracias. ¡Arete, es la peineta! ¡Arete, es la peineta! Tú no necesitas que nadie te preste. El aplauso para Andrés Hurtado Chibolín. ¿Cómo ha sacado esa ropa? Tú viste, Marisol, llegó el martes con su ropa. Marisol buscaba. ¡Ven, ven, 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 ven! Con su ropa de Iron Man, sí. Por Dios, Andrés Beso. Amiga preciosa, permíteme salirme un segundo. ¡Ay, qué rico, güey! Gracias, amiga. Permíteme salirme de contexto de lo que estamos hablando. Pero justo le comentaba a todos, si puede bajar un poquito la música. No, amiga. Es que es bueno recalcar que has estado más de 20 horas despierta y con esa... ¡Perdón! Y es algo tan fuerte lo que ha hecho porque estar desde el día de ayer hasta el día de hoy con muchos artistas, sí, pero con la gran responsabilidad que tú encabezas la Teletón siendo la principal imagen de todos los canales que con respeto se merecen todos los canales y venir aquí, y venir aquí al C.E. Televisión a hacer tres horas de programa. Y lo más lindo de lo que conservas, de lo que conservas, la humildad con la que ha venido como es, hermana Gisela. Lindo lo has hecho. Lo has hecho precioso. Yo sé, Andrés, que eso viene de tu corazón. Gracias. Lizán, ok, ahora le agradezco. Yo sé que viene del corazón de Andrés, pero la verdad es que tomo las palabras de Andrés como las de un amigo. En serio, en serio se los digo, esto no es falsa humildad, pero recibí el regalo, así como Laura, como Aldo Villachiro, que ha hecho una labor, Laura Huarcayo, Carolina y Andrea Yosa, recibimos el regalo de poder estar frente a la Teletón. Es decir, eso ha sido un regalo. Eso ha sido un regalo que quién no lo quisiera hacer. Los que me han traído son Lisandro Quiroga, la Torre y el coronel. El coronel me puso todas las liebres. Muchas. Adelante, adelante, sí estaban. Pero si yo he ido a las siete y media y le dije, coronel, por favor, Lisandro. También te lo debo a ti. Todo me lo debes a mí. Gracias. Y le dije, coronel Lisandro, necesito una motito para que traiga a Gisela del Pentágono acá. Y dijo, ella tiene que llegar al gran show. Cuatro liebres la trajeron a ella, gracias. Gracias, gracias, coronel Quiroga. Gracias, de verdad, de la Policía Nacional. Gracias, Andrés. Señoras y señores, ¿quién baila primero? Antes, uy, me dicen, no, que presente el video. Esto es una faraona. Jamás se rinde. Adelante. Mario, buenos días. Buen día, Mari. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Pidiéndoles un poquito de disculpas. ¿Qué pasó? Ya no pude venir lunes, martes, he estado mal, me he caído. De verdad, me duele mucho. Yo ruego mucho que para el viernes o sábado ya no me duela. ¿Qué nos tocaba ahí? A ver, ritmos peruanos. Vamos a ser marinera. ¿Qué sientes? ¿Pero por qué me pasa esto ahorita que no puedo ni mover la cadena? No puedo. Todavía tú vas a ser mi maestra, ¿sabes? Ay, no. Es que no, no hace mucho, yo apenitas. Todavía no das la vuelta. Sigues en tres, tres, ahí recién vienes. Ahí vas a hacer el camino recién. Aquí recién. Estuve con ella esta semana. La verdad es que sufrió una caída el domingo. El mismo ônibus que la traía después de una función. Pero acá está la faraona. Ella dijo, yo espero que el viernes esto ya no duela. Hoy es sábado y está aquí Marisol, la de la escobita, la faraona junto a un grande, a su bailarín, Jorge. Y se enfrentan Andrés Hurtado Chibolín con Marinera Norteña. Marisol, Jorge, al lugar que ustedes quieran tomar en escena. Cuando me den la orden. ¿Listos? ¡Lance, señor director! Al sol, primera opción, 14. La conche perla. Estamos en vivo y en directo, señoras y señores. ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Cuidado! Pachi Valle Riestra Tú comentas y luego pediré paletazo Bien Marilena Bueno Para comenzar Jorge, qué bonito verte bailar Marilena De verdad, con una ligereza Marisol Y yo, a ver Yo te juzgaría por mitad de tu cuerpo superior Y mitad de tu cuerpo inferior De la cintura para arriba Creo que has mantenido bastante bien el garbo La actitud, pero de la cintura para abajo Todo el trabajo de las piernas, de los pies Estuvo pobre Posiblemente por dolor en la cintura Pero sí fue muy evidente A la cuenta de 3 2 1 Primer paletazo de la noche Vamos 7 7 Voto secreto Aldo Será el voto del público En este instante Por Marisol 8 Bien Marisol Jorge Por favor a caberinos Bella, espléndida Están lindos El jurado deberá calificar Baile La gracia que debe tener cada puesta en escena Y si bien es cierto que hasta hoy se ha calificado esfuerzo que es importante Hoy queremos verlos bailar En la novena gala Andrés Hurtado Chibolín Acompañado de Mariale Se dispone a tomar su sitio en el escenario Y cuando me dé la orden Lanzaremos la música Perdón Perdón Andrés Puedes ponerte derecho Lo siento Andrés Ha hecho esto Y miren de verdad Ha ensayado Puedo confesarles algo En semanas anteriores Una faltita a otra Hoy Esta semana Vimos a Andrés Toto El día En ensayo Vamos a ver lo que sale hoy Pero antes Lance video Por favor señor director Estamos en sentencia No quiero un solo Segundo De gracia Y es la primera vez Que le voy a mostrar Al país Baile neto Te necesito Al mil por ciento Rostro Todo tiene que ser Sincronizado Gira más sobre tu piso Y plumpá Fuerte Solo vamos a bailar Dos